El señor es un amigo. Yo tú no andaría con amigos por ahí cuando en tu casa está armado soberano temporal, mi amor. ¿De qué estabas hablando tú? Que a tu casa fueron las hijas del amante de tu mamá y armaron tremendo lío. ¿Y mi mamá? Allá la dejamos con una muy avergonzada su cena. Es que no hay derecho a que tu mamá le haga pasar esas vergüenzas a toda tu familia. Andar detrás de quitándole el marido, sacándole el marido a una pobre mujer que no sabía, ni siquiera que ya estaba metida en el medio. Sol, Sol, espera. Ponga cuidado con la gente que se reúne, señor. Ponga cuidado, se puede escuchar. Contéstame, Alfonso, por el amor de Dios. Ahí está, a ver. Esa es ella que está llamando otra vez. Esa es ella que me persigue y me llama, pero yo no le voy a atender, pues. No le voy a atender. Al contrario, Alfonso, atiéndele. ¿Ah? Sí, atiéndele. Tú le hablas, me la pasas y yo la pongo en su sitio. No, yo no. No. Atiéndele. ¿Qué esperas? Atiéndele. Dale, pues. Aló. Ay, mi amor, gracias a Dios que me atiendes. Mira, necesito que vengas para mi casa. Necesito que vengas y hables con mi familia porque... Chavana, María, que te voy a... Te voy a pasar a alguien. No, pero ¿qué me vas a pasar, Alfonso? Espérate un momento. Aló. Mira, estás hablando con Teresa, la esposa de Alfonso. ¿Quién? Mira, mi hijita. Vamos a hablar claro y vamos a cortar por lo sano de una buena vez. Te le metiste por los ojos a mi maridito. Pensando, no sé, qué cuento de pajaritos preñados. Pero te voy a decir una cosa para que te quede bien claro y no se te olvide nunca. Alfonso y yo somos marido y mujer. Felices padres de familia. Y nos amamos. ¿Estás entendiendo? Tú nada. Tú, mi hijita, te olvidas de que Alfonso existe. Porque para él tú solamente fuiste una aventurita. Y las aventuritas no llegan ni escalafón. Mira, es algo así como que te vi y no te conozco. ¿Qué entendiste o te lo tengo que recordar otra vez? ¿Qué habrá pasado con la mamá de Sol? Pobrecita. Se veía tan preocupada. Ni siquiera esperó que yo la llevara a su casa. Sol. La verdad es que eres eso, muchachita. Un Sol. ¿Mamá? 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 ¿Qué pasó? ¿Mamá? Dios mío. Mamá, ven, ven. No, mamá. Así no, así no. Mami, no. Ven, ven. Ven conmigo. No. Sí. Ahora llora. Como si las lágrimas pudieran solucionar todo. ¿Qué pasó, Abby? ¿Qué pasó? Ya pasó lo que tenía que pasar, mi hija. Que como tu madre no es capaz de entender las cosas por las buenas, nos hace pasar a todos por el calvario de sus propias preocupaciones. Soy una tonta. Como si una ya no tuviera que cargar con una cruz lo suficientemente pesada. Soy una tonta. Ya, mamá. Yo creía que él se estaba divorciando. Sí, claro. Y tenían que venir las hijas de ese desgraciado para abrirte los ojos y pisotear la honra de esta casa. Yo creí en él, te lo juro, mamá. Yo creí en él. Sí. Claro, como tú nunca escuchas a tu madre, preferiste creerle a ese miserable. ¡Ya, Abby, ya! ¿No ves cómo está? ¡Cónchale! Al menos ella puede llorar. ¿Sabes en lo que se convertirán nuestras vidas ahora? Seguro que estamos en boca de todos. Porque a las hijas del pusilámide ese con el que salía tu madre no se les ocurrió venir el mejor momento. Justo, justo cuando la chismosa del barrio estaba en la casa. Perdóname, Juana. Perdóname. Y yo que desde que Ramón me abandonó no he hecho sino vivir con dignidad para que esta casa se respete. ¿Sabes qué, Abby? Mi abuelo Ramón no solamente te abandonó a ti. Abandonó a mi mamá y a mi tío Manolito también. Perdóname, Juana. Ya, mamá. Perdóname. No, mamá, por favor. No, mamá. Perdóname, hija. Perdóname. Sí, sí. Doctor Ricardo Gonzalves. ¿Cómo le va? Bueno, aquí escuchando buena música. ¿Carlota? No, no me ha llamado. ¿Por qué? ¿Algún problema, Ricardo? ¿Que vaya a tu consultorio ahora? Bueno, vale. Voy hasta allá. ¿Ok? ¿Qué habrá pasado? Letra. ¿Mm? ¿Tú estás segura de que esta nevera no está funcionando? Claro. Manolito, si no, no te hubiese ido a buscar. Ay, yo no soy loca. No, loca no, pero equivocada sí. Y de acá abarrabo. ¿Equivocada? ¿Pero por qué, Manolito? Porque la nevera está bien. Funciona perfectamente. Ay, perfecta. ¿Qué perfecta de nada, chicos? Esa perola ni siquiera se está enfriando. ¿Petrica? ¿Petrica? Ay, estás aquí, chica. Te busqué por toda la casa. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Ay, mi amor. Chisme del bueno. Y recién sacadito del horno. Imagínate tú lo que ha pasado en casa de los Pérez. En casa de los Pérez. En casa de los Pérez. Ay, sí, chica. No, no, no. Que se los Pérez. De la estricta Azucena. Ay, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Ah, ¿qué va a pasar? Pues que a la alborotada de Ana María le llegó su sábado, mi amor. Allá se le presentaron nada más y nada menos que las dos hijas del hombre que tiene de amante, que es casado, y la que se armó. Ah, ¿qué tal? No, no, no. ¿Qué? Hola, Manolito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Por qué tú no me dijiste? Permiso. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Siéntate. ¿Todo bien? ¿Cómo están tus cosas? ¿La revista? ¿Carlota? Bien, bastante bien. Si, la verdad no me puedo quejar. Qué bueno. ¿Va a pasar, Ricardo? ¿Y a qué pasa? ¿Por qué no me responde? No es fácil de explicar. Mami. Mami, te traje este tecito porque no te lo tomo. Sí, te va a caer bien. Ay, mami, ya. Todo va a salir bien. Ya tú vas a ver mejor en más. Sí, ya. ¿Se complicó el embarazo de la señora Andrade? Algo de eso, sí. Pero la señora y el bebé están bien, ¿verdad? O sea, algo... No sé, lo que pasó es algo que tiene...